Hola, yo soy César Suárez y hoy vamos a vocalizar con trompetilla, aire y sonido. Si quieres contactarme o conocer más sobre mi trabajo, en la descripción te dejo los links. Es muy importante que te diviertas durante los ejercicios, que no te estreses y que los disfrutes. Voy a ir tocando en el piano. Cantaré en algunas partes para que vocalices conmigo. En otras lo harás tú solito. Tocaré todo el registro, para todas las voces. Si sientes que alguna parte ya no alcanzas, no cantes en esa sección. Poco a poco el instrumento irá dando de sí. De pie, bien parado, con los pies bien puestos en el piso. Coloca tus manos en los costados, con los dedos hacia atrás. No subas tus hombros. Haremos una trompetilla de arriba hacia abajo. Canta con todo tu cuerpo. Siente el impulso. Mueve tu cuello para que no haya tensión en ninguna parte. Mientras más agudo, más impulso y más relajado. Grandes tus brazos. Siente que tus labios y cachetes están relajados. No te sientas incómodo en ningún momento. Es un movimiento orgánico de todo tu cuerpo. Nada forzado o incómodo o fuera de lugar. Puedes interrumpir el ejercicio en el momento en que quieras para sentir tu cuerpo. Puedes incluso cerrar tus ojos para poder concentrarte y sentir mucho más tu cuerpo por dentro. Puedes adaptar el movimiento de tu cuerpo de forma que sea más orgánica y más cómoda a ti. Puedes usar un espejo para ir revisando tu cuerpo, tu relajación y tu trompetilla. Es correcto sentir un cansancio general de todo tu cuerpo. Si sientes cansancio o dolor localizado, es posible que te estés tensando de alguna parte en exceso. Voy a indicar cuándo entre cada voz. Graves, intermedios y agudas. Y cuándo sería su límite para dejar de vocalizar. Graves, intermedias y agudas. El límite puede variar de persona a persona y de voz y dependiendo de la edad. Así que es solamente un referente. Si alcanzas más, está bien. Si alcanzas menos, tampoco es un problema. ¿Está claro? ¡Comenzamos! Aquí comenzamos voces graves. Aquí comenzamos voces intermedios. Aquí comenzamos voces agudas. Aquí dejamos de vocalizar voces graves. Aquí terminamos voces intermedias. Aquí terminamos voces agudas. Aquí comenzamos voces. Aquí comenzamos nuevamente voces intermedias. Aquí comenzamos nuevamente voces graves. Aquí terminamos voces agudas. Aquí terminamos con voces intermedias. Aquí terminamos voces graves. Con este ejercicio puedes comenzar tu vocalización diaria. Hazlo una vez, desde el grave hasta los agudos y de regreso, siempre en ese orden. Realiza este ejercicio completo cada vez que vayas a vocalizar. Si estás empezando, vocaliza tres veces por semana. Si eres intermedio, vocaliza diario. Es muy importante que no vocalices más de 45 minutos seguidos. Si quieres aprender a cantar, da click aquí. Si quieres ver más videos, haz click aquí. Ayúdanos a seguir creciendo. Dale like y comparte. Gracias por siempre. Yo soy Ceci Suárez. Bye, bye.